Bueno, 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 hola, muy buenas tardes, les habla Paloma del Río, la voz más mítica, veo que me han reconocido, una voz de televisión española importantísima, soy como la Ori Barri de los Juegos Olímpicos, más que Jordi Hurtado, estamos presenciando un espectáculo único, estremecedor. Permetim que le direm la bienvenida, como os maréis, bienvenida a Paloma del Río, muy buenas tardes. ¡Qué honor para mí poder estar aquí en este momento! L'honor és nostre, ¿qué ens vol explicar? Estoy impresionada por las caminatas de Mariano Rajoy, vean, vean cómo se mueve, qué barbaridad, con qué grasejo, avanza ràpidamente, madre mía, madre mía, cómo mueve los brazos, mírenlo, el flick-flack, madre mía, parece un ángel caído del cielo. Fíjese, ahí va, ahí va, ahí va, ahí está, ahí está, mira cómo deja a todos sus rivales, ahí se queda Sergey Kalashnikov, detrás, Hiroto Sudoku también lo avanza, atrás se quedan y avanzando por la derecha, madre de Dios, madre mía, madre mía, qué portento, qué agilidad. Fíjense, yo puedo afirmar, yo creo que estoy para afirmar que es el Michael Phelps de la política española, ojo, ojo, cuidado con las chinas, cuidado con las chinas. Pero aquí no es chinesas, no hay chinesas, no, no. Siempre hay chinas, siempre hay que mirar atrás, o rusas, siempre, con un retrovisor, siempre aparece, pero madre mía, fíjense, ahí va, ahí va, mirenlo, mirenlo, lo ha vuelto a hacer, triple, Axel, y lo ha hecho. Bueno, qué belleza, qué sincronización, qué andares, bueno, 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 sin duda los jueces le van a dar un 10, eso espero, y si no la fiscalía se lo afina. Qué maravilla, qué maravilla, si bombáis de la política, pero con barba, acabo de hacerlo, acabo de hacerlo, acabo de hacerlo, un Rajoy, acaba de hacerlo, mía, no. Maravilloso, qué momento del deporte español, qué maravilla para este país. ¿Por qué es un Rajoy? Maravilloso, vean la repetición, fíjense bien, vean la repetición, un movimiento característico, con los brazos, como si fuera un Robocop, solo él puede hacerlo, solo es, es único, y lo estamos viendo ahora en directo, ahí está, ahí está, ya está llegando, lo podemos ver, está llegando la infestidura. Vamos Mariano, estamos contigo, sueño contigo, ya está muy cerca, vamos ahí, ahí, ahí va, ahí va, que se cae, no me lo puedo creer, madre mía, madre mía, qué porrazo, madre mía, ay vaya, pues va a ser que no hay investidura, qué decepción, qué final, qué pena, qué pena, estaba ahí cerquita, eh, lo teníamos, lo podíamos tocar. Bueno, así son las cosas, así son las investiduras, seguro que lo vuelve a intentar, qué pena, qué pena Mariano, Mariano tranquilo, eres un campeón, él nunca se rinde. Muchas tardes y buenas gracias.